¿Qué tal amigos de GUSA TV y saboradeporte.com? Estamos con Enrique Borja, una leyenda del fútbol mexicano. Enrique, gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo desde el gran público. Es un privilegio que esté podiendo platicar con todos ustedes. Bienvenido a la ciudad de Charlotte. Es una ciudad tranquila. Somos nosotros también vecinos en Carolina del Sur. Y la verdad, cuando viene la selección mexicana es totalmente una fiesta. ¿Qué impresión te da a ti como dirigente esta clase de eventos? Bueno, precisamente por eso se escogió la ciudad de Charlotte, para venir a este precioso estadio de las Panteras de Charlotte. Y en un momento dado, hace dos años, este mismo estadio albergó a más de 70 mil mexicanos cuando jugó México contra Islandia. Y yo en un partido amistoso. Entonces esperamos que mañana, siendo un partido de competencia de Copa Oro, lógicamente tengamos una gran entrada. Va a haber un gran partido antes porque va a jugar Costa Rica contra El Salvador. Y en ese partido, lógicamente, El Salvador se está jugando su permanencia dentro del torneo. Y luego viene el equipo mexicano que viene también a anotar bastantes goles contra un equipo como es el cubano. En la organización, todo muy bien. En lo futbolístico, deja un poco que desear las selecciones caribeñas en lo personal. No, yo creo que todo mundo en su momento está tratando de buscar su nicho dentro del fútbol. Yo creo que las canchas en un momento dado te igualan en cuanto a la competencia. Lógicamente, hay un nivel de competencia muchísimo más fuerte, sobre todo en las selecciones y en los países donde está mucho más desarrollado el fútbol. Pero eso es precisamente lo que es con CACAF. Tratar de que en un momento sus equipos, tanto a nivel de equipos en los países o a nivel de selecciones nacionales, tengan los escenarios para poder competir. Y eso te hace que vayas elevando el nivel de competencia. Entonces, por eso para nosotros es bueno ponerles, estamos en 13 estadios, en 11 ciudades de Estados Unidos. Y eso es lo que te hace que haya raíces de muchos de esos países, precisamente en los lugares donde vamos. Como mexicano, ¿qué esperas tú de la selección mexicana en este torneo? Bueno, como mexicano me encantaría que ganara. Como directivo de la CONCACAF, nosotros ponemos el marco para que gane cualquiera de los equipos. Eso es lo que te gustaría, pero lo que esperas. Bueno, lo que esperamos es que venga muchísima gente a ver nuestro torneo. Esperamos que en un momento dado mucha gente lo vea también por televisión. Y que cada vez el fútbol vaya desarrollándose muchísimo más en Estados Unidos. Y que cada uno que venga al estadio, que lo vea por televisión, cumpla sus pretensiones. Y lógicamente nos gustaría que fuera un torneo altamente competitivo. Y lógicamente que ganaran siendo mexicano, claro que el equipo mexicano. ¿Obligado a ganar el equipo mexicano el torneo? La palabra de obligación a veces dentro del fútbol es difícil decírtelo. Yo creo que esa palabra la tienes que tener más contestada por el equipo mexicano, por los jugadores, por los técnicos. No solamente de boca, sino con su octación. Que se tiene que preparar precisamente para tratar de ganar este torneo. Ten la pena de seguridad que los otros equipos también se preparan para ganar el torneo. No solamente para competir. ¿Inclusive con la jerarquía que tiene el equipo azteca? Bueno, es que yo creo que la jerarquía siempre tienes que demostrarla también en la cancha. Yo creo que tienes que guardarle siempre un respeto a los contrarios. Y jugar en la cancha y tratar de ganar los partidos en la cancha. Es muy difícil ganarlos de boca y en unas entrevistas. Rubén Soriano también te quiere preguntar. Claro, sí. Enrique, más que nada, viendo el partido de Estados Unidos contra Canadá, que se vio literalmente abatido el equipo estadounidense, lógico, viene de una derrota muy grande contra el equipo español, el campeón del mundo. Se rehace un poco en lo anímico, enfrenta a una selección canadiense, de la cual sale bien librado. Porque recordemos que el héroe de este partido fue Tim Howard. Viendo que la selección de Canadá tiene 16 jugadores en el extranjero, que el nivel ya es de alta competencia en este equipo, que estuvo un poco engañoso el resultado, quizá ya el siguiente rival a vencer por parte de México, o un clásico que se podría hacer ya sería con Canadá. Bueno, mira, lo que nosotros como CONCACAF tenemos que poner el marco para hacerlo. Como se vayan desarrollando los partidos, los tienes que ir jugando uno a uno. Bueno, para ustedes como medios, qué bueno, porque entran en esa especulación que hace hacer emoción, que te vuelve pasión y que transmites a los espectadores. Pero los jugadores de todos los equipos tienen la plena seguridad, que están conscientes contra quién van a jugar el próximo partido. No qué puede pasar después. La opinión que acabas de vertir del equipo americano, tiene dos aristas. Una, pues vienen de una derrota difícil, entonces fue muy meritorio que se repusieron de esa derrota y ganaran un partido. Independientemente, luego que a veces los partidos pueden ser engañosos, Sí y no, porque son las expectativas que uno se crea en un momento antes de un partido. Porque ya cuando estás en la cancha, no todas las cosas salen como tú lo quieres. Ten la plena seguridad que el equipo norteamericano quería salir a ganar el partido y sabía que en nuestra primera fase va a tener que jugar tres partidos. Y la suma de los puntos es lo que le va a hacer pasar en primero o en segundo lugar a la siguiente ronda. Por consiguiente, también el equipo canadiense que tiene, como acabas de decir, jugadores en el extranjero que se integran y que es una selección que también está buscando pasar dentro de su propio grupo. En un momento dado le tocó abrir contra Estados Unidos, pero tiene otros dos partidos también. Tiene que estar contra Panamá y contra Guadalupe. Hablando un poquito del equipo mexicano y más particularmente en el tema de todos los días, a partir de que regresó de Inglaterra Javier El Chicharito Hernández, en el punto de vista de Enrique Borja, ¿cómo lo proyecta a Javier El Chicharito Hernández en el aspecto de que lo han catalogado casi como que juega al estilo que en algún momento usted lo hizo en el fútbol profesional? Anotar goles de cualquier forma y como fuera. A mí me da muchísimo gusto porque lógicamente uno siente el fútbol, pero quiero decirte que él mismo, igual que yo en su momento, pero cada quien en sus distintas épocas, te preparas para esto. O sea, no es producto de la casualidad. Probablemente Javier jugaba de una manera distinta y ahora está jugando de otra dentro del equipo de los machetes, pero son por las situaciones, pero él se prepara para cualquiera de las situaciones, se prepara para jugar un minuto o ser titular en un partido. Y el delantino tiene que saber aprovechar las oportunidades donde se presentan, pero tienes que intentarlas. Entonces él se ha preparado para tratar de rematar por un lado, cuando le toca rematar los pases de sus compañeros y anotar los goles y por otro lado también crear situaciones y dar los pases para que sus compañeros anoten. Eso es conocer a tus compañeros, conocer también a tus rivales y tener esa forma de jugar, estar siempre en el área buscando los goles. Y cuando tienes la capacidad como tiene Javier de poder jugar con las dos piernas, pegarle con la cabeza y tener esa intuición de dónde puede estar la oportunidad, eso es lo que se busca en el fútbol mundial, gol. Y quizá él sea la excepción a la regla de, en algún momento se veía el efecto Jamaicón-Villegas, de que extrañaba mucho a la patria, por eso no rendían en el extranjero o no rendían en una incompetencia internacional. En este momento él sería la excepción de que realmente el querer es poder y viendo que también Salcido en algún momento, el Maza, Rodríguez, Moreno, fueron campeones en el extranjero, lo mismo que Rafael Márquez. ¿Eso es como para despertar al futbolista mexicano y decir que donde pueda estar y que quiera estar ahí puede lograr en algún momento algún éxito? Bueno, mira, yo creo que lo del Jamaicón pasó hace muchísimos años, estás hablando de los años 60, a mí me toca después de 66 para adelante todo eso, y yo creo que desde ese momento hasta muchos otros, y más actualmente, ya todo eso está totalmente olvidado. Hay muchos jugadores que han ido a jugar al extranjero, que no tienen ese tipo de problemática, cada vez están jugando más, no hay esos recuerdos de ninguna manera. Yo creo que el fútbol y la mentalidad de los jugadores han ido evolucionando, juegan en el extranjero, juegan aquí en México, y ya tienes, ahora con un botoncito, puedes ver todos los partidos del mundo, por lo tanto la tecnología te acerca. Entonces ya ese tipo de situaciones de que haya pasado eso, no. Yo no creo que ni es con Chizarito, ni es antes, ni es con Hugo, ni es conmigo, ni es con nadie de lo demás. Yo creo que ya los futbolistas en el mundo salen a competir, a competir para ganar, no solamente a participar. Gracias. Bueno, esta fue la entrevista con Enrique Borja, nada más para culminar. Tú siempre has sido muy exitoso como dirigente, como lo fuiste como jugador, pero con la problemática de la CONCACAF, ¿algún día te gustaría, no pronto a la mejor, pero ser presidente de la CONCACAF? Bueno, mira, yo respeto, tenemos ahora a un presidente que es Alfredo Jaguí, es un presidente interino, tenemos un gran comité ejecutivo, y lógicamente ahorita hay que apoyar muchísimo para que todas estas aguas vuelvan a una tranquilidad, y en un momento dado tener todo lo que estás viendo ahorita, estadios llenos, nivel de fútbol bueno, y eso es lo que estamos ahorita preparados, y es lo que estamos ahorita haciendo. Rubén Soriano, Erick Guzmán, con la presencia de Enrique Borja, muchas gracias.